En este vídeo te voy a enseñar a hacer esto A deslizar tu teléfono simplemente con tocarlo Esto es de la intro, te lo enseño Soy José Miguel y esto es TecnoPink Lo primero que tienes que hacer es irte a Ferry Luego te vas a ir a la parte de Accessibility Luego te vas a ir a la parte de Touch Luego te vas a deslizar hacia la parte de abajo donde dice Back Tap Te vas a dar y en el doble tap o en el triple tap vas a seleccionar la función que tú quieras hacer Entonces en este caso le vas a dar a Scroll Down Una vez le des, automáticamente cuando haces en Tik Tok o en cualquier red social Simplemente con triple tap va a bajar Y así complementas tu vagancia y no tienes que usar tus manos para deslizarte en Tik Tok Es muy cool, ¿verdad? Lo sé, dale like porque te gustó el vídeo Yo sé que te gustó y comenta lo que tú quieras Para mí fue como no tenerte a mi canal Suscríbete, no te vas a dar a mí Tampoco la pantera rosa José Miguel es un canal de TecnoPink Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga